Dice que no duele Las huellas en la arena Tu bella al mar se la llevó Por la luna sigue ahí Toda esa luna es mi condena Ya lo peor pasó Ha quedado en el olvido Contigo al lado Nada nos detendrá Sé que viene lo mejor Ya no pueden dividirnos Si estás a mi lado Nada nos detendrá Nothing's gonna hold us down Y en un amor Nothing's gonna hold us down Y baila Quédate sin aire Que esto no se acabe Oh, we only have to try Baila, quédate sin aire Que esto no se acabe Oh, we only have tonight Oh, we only have tonight Detrás de una promesa sin cumplir Siente tu corazón Siente tu corazón Como late a mil por hora Déjame pasado Déjame pasado Nada nos detendrá No escuchar No escuchar No escuchar la razón No escuchar la voz 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 Cambia la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti